Aló, aló mis angelitos, espero que me extrañaron mucho porque yo a ustedes sí, pero pues ya saben, traía problemas de artritis en un dedo, no me dejaba escribir, afortunadamente ya con los tratamientos y con todo ya tengo movilidad nuevamente en el dedo y ya no hay dolor, así es de que creo que eso nos va a facilitar bastante este asunto. Generalmente hacer los videos no es nada más sentarme mis angelitos y ponerme a hablar, no, tengo que escribir lo que voy a decir porque como la mayoría de las abuelas comienzo hablando de zapatos mis ángeles y termino hablando de la vía láctea, ya saben, las abuelitas así somos de complicadas y sí, 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 ya sé, es que no te ves como abuela, bueno mis ángeles, las mujeres nos convertimos en abuelas cuando nuestros hijos tienen hijos y pues aparte de eso, pues de edad ya ando como en el sexto piso mis ángeles, que no me vea mal de la carrocería es una cosa, pero de que ya estoy más para allá que para acá, ni que alegar. Pero bueno mis angelitos, pues llegó el verano y vaya que he estado haciendo muchísimo calor de este lado del mundo. Este mes la mayoría de nosotros vamos a estar bien y de buenas afortunadamente, aunque por supuesto que esto va a depender mucho de ustedes. Acuérdense que el destino está ahí para cumplirse, pero cómo llegamos a él, eso lo decidimos nosotros. De la raya efectivamente nadie pasa, se nos llega el tiempo y nos tenemos que ir, pero el cómo vivimos antes de irnos, eso lo decidimos nosotros con nuestras acciones y nuestras decisiones. Así que mucho ojo a pensar muy bien nuestras decisiones y sobre todo cuáles son los pasitos que vamos a dar. Porque luego pues se nos sale muy fácil eso, es que yo no tuve la culpa, es que tuvo la culpa fulano, es que tuvo la culpa perengano. No, no, vamos a tomar responsabilidad de nuestros actos este mes. Por otro lado, mis angelitos, este mes de julio hay que cuidar mucho nuestro estado de ánimo y no pensar que no nacimos para más, que siempre nos pasa lo peor. No, no, no es que nacimos sin suerte, que si es algo malo o no, de seguro nos va a pasar a nosotros. Porque créanme mis ángeles, que sin importar que sea lo que nos pase, pues siempre puede ser peor. Así es de que mis angelitos, pues de lo perdido, lo ganado es bueno. Y hay que tomar muy en cuenta que muchos de nosotros nos quejamos por costumbre, sí, 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 por mera costumbre. Pero ya cuando nosotros comparamos nuestras vidas con las de otras personas, ahí inmediatamente decimos, ay Dios mío, perdóname porque después de todo a mí no me va tan mal. Y si no me creen, ahí les contaré en el cafecito que les voy a hacer ya que termine el horóscopo y les voy a contar el porqué de mis ausencias y van a ver que no me la he pasado en un lecho de rosas ni me la he pasado muy divertida. Pero eso ya lo veremos después. Por otro lado, mis angelitos, les recuerdo que lo del bicho todavía anda por ahí dándonos lata a muchos de nosotros. Yo sé, mis angelitos, que a como friega la abuela ya nada más les falta que les comience a hablar de otras enfermedades, etcétera, etcétera. Pero no, mis angelitos, el viernes acabo de perder a otra de mis amigas y pues ahora sí que no es querer decirles. Es lo que yo vivo todo el tiempo a mi alrededor y yo creo que en este momento muchos de ustedes también conocen personas que están pasando por esto. Cuando estamos sanos no hay problema. Les pasa una gripite ya, pero cuando ya traemos algún tipo de problema, ahí sí que la historia puede ser totalmente diferente. Así que si salen, mis angelitos, que no se les olvide que cuando estamos al aire libre podemos no traer el cubrebocas y por supuesto si vamos a estar de lejecitos con las personas. Pero cuando nosotros estamos en lugares cerrados y muy próximos a la gente, aquí sí, mis ángeles, mejor nos cuidamos. Y si yo sé que ustedes pueden decir es que yo estoy muy sano o yo estoy muy sana. Sí, pero cómo anda mamá, cómo anda papá, cómo anda el abuelito, toda esa gente que vive con nosotros que a lo mejor ya traen problemas de salud y que el bicho sí que nos puede invitar a regalarnos nuestro boleto al más allá y muchos todavía no nos queremos ir, mis ángeles. Así que por favor a cuidarnos. Créanme que el asunto del cubrebocas sí sirve. A mí cada año me da gripa y vaya a que me dan gripa. Así este año nada de nada, mis ángeles. Tuve COVID nuevamente, pero ya no la pasé tan mal. Sí la pasé mal, pero no tan exageradamente mal como para ocupar oxígeno y demás. Y esto sin duda yo creo que fue gracias a la vacuna. Así que mis ángeles, si no se han vacunado, busquen el vacunarse. No la pasamos muchas personas muy bien cuando nos ponen la vacuna, pero creo que sí vale la pena. Por otro lado, los gorditos, los que sufren ya enfermedades crónicas, mucho ojo. Que miren que la abuela es gorda, igual que la mayoría de sus amigas. Y a pesar de que me cuido, pues ya me enfermé y pues la mayoría de mis amigas, las que se fueron, la mayoría estaban pasaditas de peso. Esta última que se fue, aparte del sobrepeso, tenía lo que es la presión alta. Y esto creo que le complicó muchísimo las cosas. Así que mis angelitos, no anden jugando a la ruleta rusa con la familia ni con ustedes a cuidarse, porque no quiero extrañar a ninguno. Y este mes de julio, pues no necesitamos tener una bola de cristal, ni un tarot, ni mucho menos, para saber que tenemos que cuidarnos, porque el virus anda a todo lo que da. Pero, ay sí, ya sé, ya sé, yo siempre tengo un pero, pero este es bueno. Este verano les cuento que a la mayoría de nosotros nos va a ir muy bien en el amor. Bueno, casi a todos. A pesar de que muchos de mis angelitos traen esos corazoncitos bastante mayugados y estrellados, este mes de julio me les puede aparecer Cupido, listo para que vean personas bien interesantes. Si ustedes dirán, abuela, ¿cómo ver personas interesantes? Ay, bueno, porque ya lo rodean, ya son amigos, ya de repente salen con ellos, pero digamos que no les habían visto ese lado interesante. Y de repente van a estar conversando algo y van a decir, hombre, pero mira, no me había dado cuenta que esta persona pues es bella y que a lo mejor muchas de estas personas ni siquiera les van a gustar físicamente, pero les van a encontrar algo que les va a llamar la atención. Y esto es muy bueno, porque creo que muchos de ustedes están saliendo de relaciones que me los dejaron muy lastimados y siempre que vuelva a encender por ahí la llama del amor, que volvamos a tener una ilusión, siempre es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos levanta bastante el ánimo. Aunque también les advierto que si salen a la calle, si conviven con un poquito más de personas, si no se dedican a ir solamente de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, pues también pueden conocer personas que les pueden llegar a agradar y pueden comenzar a construir relaciones muy interesantes, no solamente de amistad. Acuérdense mis ángeles que de la amistad muchas veces se pasa al amor. ¿Por qué? Porque mientras que somos amigos comenzamos a descubrir cosas que nos gustan de la otra persona, puntos en común, de repente nos damos cuenta que a esa persona le gusta la misma música que a nosotros, los mismos lugares, que de repente pues tiene los mismos ídolos de alguna manera que nosotros de películas, de deporte y decimos, wow, esta persona yo podríamos llegar a algo. Así que si este mes no cierran una buena relación con alguna persona que les encante, no se preocupen porque este mes de julio de lo que se trata es de regar esas semillitas del amor que van a ir prendiendo en lo que va caminando el año. Pero lo más seguro es que muchos de nosotros cerremos este año con una pareja. Así que mis ángeles, este mes de julio no solamente va a estar el calor en el ambiente, también va a estar ese calorcito en nuestros corazoncitos. Por otro lado, julio va a ser un mes donde nos vamos a sentir más tranquilos a pesar de los problemas que podamos tener en este momento. Preocupaciones pues tendremos, mis ángeles, como cada mes y como siempre. Creo que el día que no tengamos preocupaciones es porque con toda seguridad ya estamos muertos. Pero este mes de julio, a pesar de que tengamos los problemas, vamos a estar en modo, me preocupo después si voy buscando soluciones. Y sí, mis ángeles, si no tenemos solución para que nos preocupamos y si existe la solución, pues también para que nos preocupamos. Lo mejor este mes de julio va a ser ir buscando las soluciones en el entendido de que la preocupación no ayuda, nos paraliza. Así es de que si ya sabemos cuáles son los problemas, vamos a buscar las soluciones, pero tranquilos. Que ya sabemos que por mucho apurarnos no vamos a llegar primero. Así es de que como dicen por ahí, preocupándonos en junio, pero ocupándonos de resolver nuestros problemas, aprovechando que vamos a estar tranquilos. Y cuando estamos tranquilos, tenemos cabeza fría y recuerden que cabeza fría piensa mejor. Y bueno, como les digo, el amor este mes de julio va a estar en el aire. Así que les encargo muchísimo lo que siempre les recomiendo, mis angelitos. Si comenzamos a salir con alguien, avisemos a la persona cuáles son nuestras intenciones para evitar malos entendidos. Miren que hay hombres y mujeres que nos dejan una marca invisible y piensan que tienen la propiedad de nosotros. Así que cuando terminamos una relación o simplemente ya no llamamos a la persona porque en ningún momento tuvimos una relación, sino que era una amistad con la que salíamos a veces, pues la otra persona que sí creía que teníamos una relación se siente traicionada y nos hacen la vida miserable. Y cuando le decimos a la persona, oye, ¿qué te pasa si no somos nada, si únicamente salíamos de vez en cuando? La persona nos contesta muy molesta. ¿Cómo que nada si somos novios o eres mi pareja? Y cuando osamos decirle a la persona, oye, no, estás equivocada. Nosotros no somos nada, salíamos de vez en cuando, ahí sí, agárrense. Porque inmediatamente lo que vamos a tener es el tú me usaste, tú me engañaste, tú te aprovechaste de mí, tú me hiciste creer, tú me mentiste y no te creas que te vas a librar de mí tan fácilmente. Y no se rían, ¿eh? Porque casos como estos hay muchísimos y tal vez los que se están riendo o las que se están riendo en este momento, se están acordando de uno de estos amorcitos problemáticos. Así que mis angelitos, nos vamos a ahorrar eso. Y si van a andar de coquetos por ahí, si van a invitar a alguien a tomarse un café únicamente para conversar, avisemos de qué vamos. Ya sea que inviten a salir un compañerito o a una compañera en plan de amigos, hay que avisarles que no tenemos intenciones románticas y de esta manera nos vamos a evitar muchos malos entendidos. Porque julio va a ser un mes muy bueno para el amor, pero también para los problemas relacionados con amor. Están advertidos mis angelitos y la abuela no responde por angelitos atarantados. Por otro lado, mis ángeles, ya pasamos el mes 6, entramos en el mes 7 y este mes también es genial para hacer espacio en casa. Hay que tirar todo lo que no necesitamos, todo lo que esté roto, todo lo que me les traiga malos recuerdos. Esto sí que es bien importante, sobre todo si son cosas que me los lastiman. No sé si se acaban de divorciar o se acaba de ir la pareja, quiten esas fotografías donde están muy abrazaditos o algo que me los haga llorar o me los haga sentirse tristes. Las fotografías de nuestros seres queridos que ya no están en este plano. También en ocasiones nos quedamos viendo esas fotos y nos ponemos muy tristes. Traten de no tenerlas en la sala de su casa ni en el comedor. Póngalas en su cuarto si es que las quieran tener. En lo personal yo no guardo ninguna fotografía a la vista. Creo que a la gente la llevamos en la mente, la llevamos en el corazón. Y cuando fueron personas muy importantes para nosotros, cada que pasamos por algún lugar, cada que comemos algo, cada que escuchamos alguna frase, inmediatamente volvemos a revivir ese momento y volvemos a pensar en la persona. Esto es muy agradable cuando son seres queridos que nos hicieron felices. Pero cuando son personas que nos lastimaron o personas que tal vez no nos quisieron lastimar, pero nosotros nos sentimos lastimados porque se acabó el amor, porque la persona se fue, etcétera. Pues aquí mis ángeles, yo sí les recomiendo que se quiten de su casita todo lo que me les traiga malos recuerdos. Este es un muy buen mes, es un mes de reacomodo. Y la mejor manera de reacomodar es hacer espacios. No solamente mis ángeles en casa, limpiando nuestros cajones, también en nuestra mente y en nuestro corazoncito. Si tienen cosas a las que ustedes les tengan mucho cariño o estimación, hay que ponerlas en una cajita y las guardamos en nuestro closet, pero que sea pues en algún lugar donde cuando las veamos no nos traigan malos recuerdos. Vamos a tratar de limpiarnos por fuera y por dentro este mes de julio. Y una buena forma es tratar de sacar todo lo que nos moleste, todo lo que nos haga daño. Ya nos echamos la mitad del año, mis angelitos, así que vamos a aligerarnos el equipaje lo más que se fuera, porque el camino es largo todavía, mis angelitos, nos esperan algunas volteretas y yo creo que entre más piedras nos quitemos del camino, más vamos a facilitar nuestro andar. Ya de por sí la vida ya es difícil, mis ángeles, y si nosotros nos empeñamos en hacernos la vida más difícil, pues a dónde vamos a parar. Entonces, mis ángeles, a limpiar cajones, a tirar lo que no necesiten, a guardar lo que me les causa dolor y a prepararse para hacer algunos cambios. Ya estamos ahora sí que comenzando nuestra recta final del año, porque ya pasamos la mitad. Vamos a hacernos cambiecitos, píntense el pelo, cortenselo, no sé, déjense barba, déjense bigote, quítenselo si es que lo traen. Traten de hacer cambios, que le guste a ustedes lo que ven en el espejo. Traten de modificar cosas que no les gustan y sobre todo aléjense de la gente que ustedes saben que es tóxica para ustedes. Este mes de julio, ¿de qué se trata? De reacomodar y de aligerar el equipaje. Así que ya lo saben. Por otro lado, este mes de julio, no esperen que todo se exprecie en el acto, porque al igual que ustedes, las personas van a estar en modo tranquilo. Así que no se crean que les va a apurar nada, ¿eh? Eso que a ustedes les urge muchísimo, que lo quieren para allá, pues no necesariamente les va a urgir a otras personas. Así que paciencia, mis ángeles, a respirar hondo y a tomarse las cosas con muchísima calma. Dejen que las cosas lleguen cuando tengan que llegar. Ustedes hagan bien su parte y ahorrense corajes, mis angelitos, porque este mes se van a topar con la flojera de las personas y muchas de ellas ni siquiera van a tener ánimos de trabajar. Habrá algunos signos, sobre todo los signos de tierra, que esto va a ser una agonía definitivamente, no les va a parecer gracioso en absoluto. Virgo, Tauro y Capricornio, esos tres hermanitos de tierra van a estar un poquito más estresados de lo normal. Preguntándose por qué la gente no hace su trabajo, por qué si les están pagando un sueldo para ir a trabajar, no lo hacen. Por qué si están trabajando en algo que no les gusta, por qué no cambian de trabajo. Bueno, mis ángeles, estos tres son muy perfeccionistas. A ellos les gustan las cosas bien hechas y en el momento. Pero digamos que julio no va a ser su mejor mes en este sentido. Así que Virgo, Tauro y Capricornio, váyanse mentalizando a que este mes de julio va a ser lento. Y bueno, mis ángeles, el impacientarnos a lo único que nos va a llevar es a pasar coraje. Y con los corajes van a venir un montón de discusiones estériles con los compañeros de trabajo que no me los van a llevar a ningún lado. Igualmente con nuestros socios comerciales, ¿eh? Así que agarren aire, mis ángeles, que ya comenzó el verano y la gente va a andar muy distraída. Y la mayoría de los signos hay que recordar que las cosas llegan cuando tienen que llegar y no cuando nosotros queremos. Forzar las cosas, forzar situaciones no nos llevan absolutamente a nada. Por el contrario, cuando discutimos, lo único que logramos es que las cosas se compliquen. Y ya una vez que estamos de malas, nada nos sale bien. Así que los 12 signos del Zodíaco, este mes de julio, control, damas y caballeros. Y los tres signos de tierra, Virgo, Tauro y Capricornio, a controlarse, a mentalizarse. Porque este mes para ustedes creo que sí va a ser pesado con el tema de la responsabilidad. Y no la de ustedes, la que van a exigirle a los demás. Pero bueno, mis angelitos, este mes de julio también va a ser genial para planear el futuro próximo. Por eso les decía que es un buen mes para los reacomodos. Para organizarnos, para intentar cosas nuevas. Y en este caso, hablando ya de futuros próximos, el intentar modificar algunas cosas, el mejorar las que ya están funcionando, puede ser muy bueno. ¿Por qué? Porque la imaginación y la creatividad van a estar muy bendecidas este mes de julio. Y por supuesto, la mayoría de nosotros también vamos a andar muy sociables. Es un muy buen mes para intentar hacer nuevos grupos de amigos, para conocer gente nueva. Y para tratar de relacionarnos un poquito más con las amistades que ya tenemos. Y cuando hablamos de relacionarnos con otras personas, de comenzar a salir un poquito más, pues les recuerdo que por lo menos en mi país, mis ángeles, y creo que en muchos países hay muchísima inseguridad. Sobre todo, mis ángeles, que están utilizando aplicaciones en este momento para conocer gente nueva. Eso de que quedan con gente que no conocen. Mis angelitos, no sean tan confiados, ¿eh? Que recién acabo de ver a una señorita que citaba a los galanes, les daba su copita y luego los dejaba sin coches, sin cartera y demás. Ah, eso sí, ¿eh? En internet la gente es bien honesta. Es que ¿cómo van a mentir? ¿Mentirle aquí a él, mis ángeles? ¿A gente que no conoce? No, 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 no. También por ahí vi otro señor americano que le pasó algo muy similar. Solamente que a este pobre angelito me lo guardaron como cinco días hasta que negociaron con la familia el que se los entregaron. Así que, mis angelitos, recuerden lo que siempre les digo, si nos engañan en real. Personas que conocemos de toda la vida, compañeros de trabajo, conocidos de nuestros amigos, vecinos, mis angelitos. ¿Qué podemos esperar de personas de internet que no conocemos ni sabemos nada de estas personas? Ni siquiera tenemos la seguridad de cómo lucen realmente, mis ángeles. Porque en este momento esos filtros de internet, madre mía, no solamente le quitan años a la persona, sino que nos cambian totalmente. Ah, no, 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 quiten esas caras. La abuela no usa esas cosas. Demasiada tecnología para mí, mis ángeles. Imagínense, ya me veo yo utilizando esos filtros y el día que me vean en vivo y a todo color, se persinen y me digan, ¡Ay, Dios mío, no que no existía el diablo! No, 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 la abuela naturalita, mis angelitos. Maquilladita eso sí, pero por ahí hay algunos videos que he hecho con los pelos todos chinos y grifos porque no me podía peinar por la manita. Así es de que no, filtros la abuela no usa, pero la mayoría de la gente sí. Así que no se crean de lo que vean en internet. Y mucho ojo, mis angelitos, mucho ojo. Ahora sí que más vale prevenir que lamentar. Y nada de que es que quiero ser honestos. Sean honestos cuando ya conocen a la persona, cuando ya comprobaron lo que les dijo la persona y no anden por ahí de confiadotes. Y con más razón, las señoritas no anden por ahí de confiadotas. En internet no hay millonarios ni personas que están dispuestos a hacerles realidad el cuento de la cenicienta. Hay generalmente tiburones que andan por ahí listos a ver cómo me les lavan el coco para hacerles daño. Así que mucho cuidado y a no confiarse de personas que no conocen. Pero bueno, no se va a poner trágica la abuela. Ahora, pues miren, mis ángeles, este mes nos pinta bien en general a todos. Julio, yo creo que va a ser un mes muy bueno para la mayoría de nosotros. Incluso en cuestión de ánimo, creo que todos vamos a andar muy bien. Sí, ya sé, ojalá y el andar bien ya me ayude para no quedarles mal. No me regañen, mis ángeles. Yo sé que he estado de lo más mal quedado del planeta. Pero ya esperemos que este mes la abuela se corrige. De entrada, ya después de este video, van a empezar a ver que empiezo a subir el horóscopo. Espero tenérselos ahora sí completos. Ya mañana, antes de terminar el día, espero terminar de subirles todo. Para que comencemos el primero de julio ya todos con el horóscopo y la abuela portándose bien con ustedes. Creo que ya a partir de este mes voy a tener más tiempo. Vamos a ver si hacemos algunos cambios. Por ahí les voy a consultar después en comunidad. Ya sé que les debo la corona del más enojón y les tengo una nueva saga que sé que les va a gustar. He estado leyendo sus correos donde se quejan de que pues nunca saben cuándo voy a subir correo. Yo creo que ojalá y pudiera poner horarios para los videos y un día específico. Estoy tomando nota, mis angelitos, pero pues qué les digo. Una disculpa, mis angelitos, porque soy muy desordenada, soy muy mal quedada con el canal. Pero acuérdense que todavía tengo a Raciel y todavía lo tenía en la universidad. Y hay compromisos, hay responsabilidades que hay que cumplir primero. Yo esto lo disfruto mucho, mis angelitos, pero pues la abuela es pobre y tiene que trabajar si es que quiere pagar escuela y otras cosas. Así que no siempre tengo el tiempo que me gustaría dedicarles, pero por ahí según eso. Dice Raciel que me va a mantener para que les pueda dedicar más tiempo a mis angelitos. Vamos a ver si es cierto. Así que vamos a ver si hacemos algunos cambios agradables a partir del mes de julio. Espero pues ya no fallarles. Voy a tratar de cumplirles, mis angelitos. Ya sé que les debo leyendas y anteriormente pues les publicaba una cada semana, pero ay, mis ángeles, han pasado tantas cosas. Ya les platicaré en el cafecito que nos vamos a aventar. Bueno, mis ángeles, las sagas creo que la nueva les va a gustar mucho. Vamos a hablar de la crítica. Vamos a hablar de qué tan criticones somos y como siempre les digo, mis ángeles, si tienen la piel delgada no vean esos videos porque luego muchos de ustedes se me enojan, se lo toman personal y pues, ¿qué les digo ahí yo, mis angelitos? Yo hablo en general, yo no los conozco individualmente, así es de que hablo de manera general y esto pues no va con la intención de agraviar ni de molestarlos a ninguno de ustedes. Creo que mi canal es para aquellos que tienen sentido del humor. A esos que les gusta reírse un ratito, que disfrutan lo que digo, que se toman lo que les sirve y desechan lo que no les sirve. ¿Por qué? Porque en este canal la mayoría de mis angelitos no son borreguitos que siguen a nadie. Son muchachitos y muchachitas muy inteligentes que entienden que la verdad es la que ustedes crean para ustedes en base a qué? A todo lo que oyen. Y ustedes sacan su propia verdad, eso es lo bonito. Pero no que se enojen por temas que son, pues digamos que generales, mis ángeles. Imagínense nada más. Por otro lado, ya ahorita son muchísimos los mensajes. Créanme que tengo más o menos tres días leyéndolos. Y estaba pensando que un día a la semana voy a dejarlo exclusivamente para los mensajes de los angelitos. No sé, hacemos alguna pijamada o algo y los comentamos. Porque por más que yo quiera, mis angelitos no termino de contestarlos. Ya saben que cuando de recién subo video, como por ejemplo estos, sí voy contestando abajo de los videos, pero voy a ponerles alguna toma de cómo me aparecen a mí los comentarios. Es de todos los videos que tengo en el canal, mis ángeles. A veces, pues, sí se vuelve un poquito difícil porque son demasiados. Pero esto no quiere decir que no los lea. Claro que los leo. Lamentablemente, con el problema que traía en mi dedito, pues no se creen que podía contestar mucho, pero ya andamos como nuevos. Claro, me advirtieron que no podía usar demasiado la mano. En las noches tengo que dormir con una cosa en la mano que trae como una barrita de acero para que no se me enchueque el dedo porque, oigan, la abuela con los dedos chuecos. Imagínense nada más. No, 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 no. Pero si bien es cierto que no puedo escribir mucho, pues sí puedo hablar y como un loro, mis ángeles. Así que los mensajes voy a tratar de que los estemos viendo en la medida de lo posible. Pues una vez a la semana ponerlos mejores, ¿no creen? Sirve de que nos conocemos todos un poquito más. Si ustedes interactúan cuando hacemos los chats, pues casi nunca hay mucha gente porque la abuela es muy mal quedada. No hay una fecha exacta. Pero a veces nos juntamos que los 30, que los 50. Y es bien agradable ver que muchos de ustedes ya se conocen, ¿eh? De todo me doy cuenta. Pero bueno. Julio, mis angelitos, como les digo, va a ser un mes en el que vamos a tener algunos cambios. También en nuestro canal es un mes de reacomodo para todos. Y la abuela lo va a aprovechar. ¿Por qué? Porque van a estar bendecidos los cambios. Y creo que voy a hacer cambios también yo en el canal. He estado leyendo los correos. Muchísimas gracias, de verdad, por darse un tiempo para escribirme, para contarme sus problemas. A Eduardo te mando un besito muy especial porque sé que desde los que estás sufriendo mucho. Por ahí tengo pendiente también de una de mis angelitas, un correo donde me hablaba de un hijo que no quiere estudiar. Por ahí les debo el cafecito de cómo manejaba yo esa situación con mis hijos. Afortunadamente todos terminaron carrera. A los tres nunca los obligué a estudiar. Quiero dejar esto claro. Tenía mi método y por ahí se los voy a compartir en un cafecito. Creo que regañar no sirve de nada. Creo que lo que nos da mejor resultado como papás es enseñar qué es lo que puede pasar. Pero de eso ya hablaremos en el cafecito. Estoy anotando las peticiones que me tienen por ahí de los temas que tratábamos cuando comenzó mi canal. Yo me tomaba el cafecito con ustedes, pero era real, ¿eh? Porque mientras que estaba desayunando y tomándome el café les platicaba lo que me estaba pasando en ese momento. No sé si el día anterior había visto a una amiga, pues les comentaba lo que me había pasado. Si salía lo que había visto yo en la calle y pues les publicaba a diario un video con lo que endo. Muchos de ustedes se acuerdan de eso y me han estado mandando correos de algunos temas para volverlos a sacar. La verdad, mis ángeles, ese material ya no lo tengo, pero sí me acuerdo de lo que les contaba perfectamente. Porque lo vivido no se olvida. Así es de que ya tengo por ahí la lista. Se los voy a volver a contar, mis angelitos, algunas cosas. Y voy a tratar de volvernos a tomar el cafecito, mis ángeles, en vivo y en directo. Pues es algo que hago diario en la mañana. Y ahí ya les platico de nuevo esos temas. Sirve de que los acompaño en lo que se pinta en la pestaña las niñas y los hombres en los que se ponen todos guapos ellos. Para irse a trabajar. Y vemos, pues no sé cómo me les va a ir en el día. Y lo vemos con el tarot para variarle un poquito. Lamentablemente, para hacerlo, como les hago el horóscopo de largo, pues no se puede, mis ángeles. Porque en este momento estoy también ocupada en otras cosas. Pero creo que el dedicarles un par de horas en la mañana nos serviría tanto a ustedes como a mí. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo yo con este video del intro. Tomen nota de lo que no deben de hacer este mes de julio. Y ahorita nos vemos con el horóscopo individual de cada uno de ustedes. Pues, ¿qué más les digo, mis ángeles? Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de regresar. Estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya se la saben. Si les gustó el video, regálenle un like a la abuela. Para ustedes, mis angelitos, tal vez no sea tan importante. Les sale totalmente gratis. Pero para mí es importante, siempre cuando veo el like, digo, ¡ay, vale la pena este asunto! Y me ayudan muchísimo para que me den ganas de seguir subiéndoles videos. Y bueno, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Sí, ya sé, soy una abuela sumamente mal quedada. Pero en vías de portarme mejor, ¿eh? Ahí la llevo, ahí la llevo. Ya estoy haciendo planes para, pues, regenerarme, mis ángeles. Así es de que suscríbanse a mi canal. Y si quieren ayudar más a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y por supuesto, ya saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente video ya con su horóscopo de julio.